Este espacio es fundamental, no solamente para intercambiar experiencias, sino también para conocer experiencias de otros países y facilitar el relacionamiento tanto del sector académico como el sector empresarial. Lo que estamos es tratando de congregar toda la masa crítica de empresas que están aportando soluciones bio para sectores agrícolas, alimentos, cosmética, farmacia y energía. Que haya inversionistas que se apropien de esas tecnologías y que eso genere, obviamente, competitividad para el país. Hemos logrado impactar el ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en términos de biotecnología. Las empresas con las que hemos conversado han estado súper contentas de participar, creo que han ampliado un poco más la red de mercadeo y el alcance de ellos mismos en términos de mercados nacionales e internacionales a los cuales ha podido llegar con la feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!